Corazón, no vuelvas más con ella Que me tiene loco esa mujer Si lo abrazo, tiemblo con un papel Ya no sé qué hacer, ayúdame Corazón, por favor, quítala de mi cabeza Y volvamos hacia atrás, soledad Corazón, dile adiós y ya no le des más cuenta O nos vamos a marear con su amor Corazón, no vuelvas más con ella Corazón, no seas pasional Ella es fuego lento besándome ¿Qué le voy a hacer? Ayúdame Corazón, por favor, quítala de mi cabeza Y volvamos hacia atrás, soledad Corazón, dile adiós y ya no le des más cuenta O nos vamos a marear con su amor Corazón, basta ya de tonterías Corazón, olvídala o llorarás Yeah, 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 yeah Si lo abrazo, tiemblo con un papel Ya no sé qué hacer, ayúdame Corazón, por favor, quítala de mi cabeza Y volvamos hacia atrás, soledad Corazón, dile adiós y ya no le des más cuenta O nos vamos a marear con su amor Yeah, yeah, corazón Corazón, dile adiós y ya no le des más cuenta O nos vamos a marear con su amor Con su amor mortal